Claro, antes de la conferencia fue la presentación oficial y la toma de posesión del despacho de la delegación federal de la CEDESOL. Esto por parte del coordinador de delegaciones de la CEDESOL, Pedro Deleón Mojarro, que dio posesión precisamente a Eduardo Manuel Calinas como nuevo delegado de esta dependencia en la entidad. Todo esto por instrucciones de la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga. El nuevo delegado dijo que, entre otras cosas, pues sí está dispuesto y viene con toda la intención y la instrucción superior de entablar esa sinergia con las autoridades estatales para lograr avanzar en materia de rezago de lo que es las familias de escasos recursos. Esto con las diferentes políticas que se implementan dentro de la Coordinación General de la CEDESOL Federal. Durante este evento realizado en las instalaciones, Pedro Deleón Mojarro deseó a nuevo funcionar el éxito en este compromiso institucional, no dudando que logrará cumplir a cabalidad con los objetivos planeados y trazados para este año. Dijo que con eso sumará a las directrices que el presidente Enrique Peña Nieto ha dictado precisamente para combatir la pobreza en el país. También agradecer a Luis Alonso Mejía García su aportación durante el desempeño del papel como delegado federal de la CEDESOL en el Estado. En este evento también estuvo presente a un hombre de la Garza Tanez, quien es el secretario de Desarrollo Social del gobierno de Tamaulipas y llevó la representación del gobernador Ejidio Torrecantú. Ahí, viejos conocidos, se dijeron amigos de antaño, y esto obviamente vendrá a beneficiar esa sinergia y esta correlación de fuerzas para beneficio de las familias tamaulitecas. Puedo señalar que menos asignó esa creación de confianza y expresó este compromiso de poner todo su empeño para garantizar esta igualdad y el bienestar social de todos los mexicanos, que respectó la importancia de trabajar en equipo con el ingeniero Ejidio Torrecantú, el gobernador del Estado, e impulsar la firma del convenio Estado-Federación como una de las prioridades inmediatas para escuchar al nuevo delegado de la CEDESOL Federal. Aquí la instrucción de las secretarias que hay una coordinación como jefe del sector social en Tamaulipas, una coordinación con el programa Oportunidades, que aquí nos acompañaba Miguel Cavazos, y estaremos esperando la llegada de las nuevas delegadas de Liconce y de Diconza, y con esos cuatro sectores, con esos tres sectores, vamos a estar reuniéndonos una vez por semana, permanentemente, para ver la agenda integral de desarrollo social en Tamaulipas, junto con el secretario de Desarrollo Social del Estado. Yo mi calidad que vengo es a construir, junto con el gobierno del Estado, junto con el gobernador, los lineamientos para una estrategia de política social integral. Señor, ante mucha gente, mucha gente que señaló, casi diez diputados locales fueron a recibirlo, a darle la bienvenida, a congratularse con esta nueva, a llegar a esta nueva responsabilidad de Eduardo Menem, así como funcionarios de diferentes periodos gubernamentales anteriores, y también muchos amigos de Río Gravense, estuvo presente su señor padre, así como también gente que ha participado con este Río Gravense, en diferentes encomiendas, en los diferentes periodos, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Fueron aproximadamente cien personas que estuvieron ahí, en este recibimiento, en esta entrega de posesión de la oficina de la delegación federal, de la CEDESOL. Hasta aquí el reporte que tengan todos estupeando día.